Qué picardía, tenés que desprenderse de esta joya, loco. Qué lástima. Encima la tenés hecho un violín, mirá, mirá lo que es esto. Qué lástima. Decí que me agarré sin plata, si no te la saco yo. ¿Cuánto estás pidiendo por esto? Luca y media te la tiro por la cabeza. ¿Luca y media? Te estás comiendo vivo. Ajá. Es esto, los chicos y el colegio. Claro. Ahora, ¿la vendés estuñada y ploteada así como la tenés? Sí, sí, impecable, impecable como la tenés. Siempre le puse toda la plata, pero...